Si a ti no vengas suplicando mi amor, que tu no vales la pena Que tu no vales la pena Cárgate de mi vida como la extensión era Si a ti no vengas suplicando mi amor, que tu no vales la pena Que tu no vales la pena Cárgate de mi vida como la extensión era Y cuando tu no vales la pena Cárgate de mi vida como la extensión era Y me espera para besar tus labios Cárgate de mi vida como la extensión era Si te vengas a amarte una vez No sufrirás tú